Vamos de corrupción en corrupción y te digo como me toca, porque es que la corrupción está directamente pues tomando todos los organismos de España. Atención a esta noticia que dice, caso Tito Berni, atención, desaparece una caja fuerte de la policía, los móviles del mediador. Bueno, ¿se puedo repetir? Desaparecen de una caja fuerte de la policía, los móviles del mediador. ¿Cómo se quedan señores? ¿Cómo se quedan? ¿Se pueden creer que un móvil custodiado por la policía desaparece? ¿Y no dimite el ministro del interior? ¿Y no dimite el comisario responsable de eso? ¿Y no está ahora mismo directamente el policía o los policías que estaban custodiando a esos ahora mismo están detenidos? Esto se llama la mafia. Es la mafia directamente lo que actúa. Porque claro, el móvil del mediador, que por cierto, la trama, Coldo, está directamente conectada con Canarias, con el caso Tito Berni. Y ahora, amigos, vemos la mafia, cómo actúa y cómo hay policías, policías, policías y policías corruptos, mandos corruptos, empezando por el que los dirige, que es el Ministerio del Interior. Son muchos, ¿no? No es el primer caso. El caso de lo que has leído, esa desaparición de los móviles del mediador en el caso Tito Berni, pues, en fin, es para arragarse las vestiduras. Pero es que estoy recordando que no es el primer caso dentro de la policía. Fíjate, hoy es 11 de marzo, supongo que hablaremos algo de la cuestión de aquellas... Bueno, sí. Perdona que te interrumpa, pero amigos, ahora, este es un bloque, tenemos que hablar de la actualidad, pero luego, bloque 2, bloque 3, en exclusiva. Vamos a sacar los datos que implican a Zapatero, que salpican al PSOE y que salpican también a Pedro Sánchez. Perdona que te interrumpa. Y salpican, entre otras cosas, por unas irregularidades policiales a órdenes de los mandos políticos que están archipublicadas. Pero es que en cuestiones del narcotráfico se sabe también irregularidades policiales. Es que en Murcia, en el último mes, tres altos cargos policiales antidroga han tenido que ser detenidos porque estaban implicados. Es que la corrupción ya no es política que es grave. Es que la corrupción en España es institucional. Es que empieza a ser ya difícil encontrar un organismo en donde la corrupción no haya entrado a saco. Y en el caso de la policía, tristemente, no es el primer caso, ni el segundo, ni el tercero. Gracias. Gracias. Gracias.